En estos momentos, en un enlace en vivo y en directo hasta el otro lado del mundo, con Anabel Hernández, quien seguramente ayer, ya nos dirá ella, estuvo muy ocupada y en un descuido hasta bombardeada de llamadas. Y es que ayer fue el Día Mundial del Periodismo y no podemos pasar por alto una fecha que también duele, mi querida Anabel, acá en México. Te mando un abrazo, Anabel. Buenas tardes. Hola, Vicente. Buenas tardes y buenas tardes a ti en el auditorio. Un abrazo de regreso. Oye, Anabel, pues buen momento para reflexionar sobre el periodismo, sobre lo que significa ser un periodista honesto, con dignidad, con autoridad moral, en memoria de todos los que han dado su vida por decir su verdad y por no ceder. Mi querida Anabel, tu reflexión de este día tan importante que, insisto, nos hace recordar a los que ya no están. Bueno, Vicente, definitivamente pienso yo, y estoy convencida de eso, que el periodismo es un mecanismo de acción ciudadana en todo el mundo, donde estos ciudadanos que hacemos el periodismo podemos hacer rendir cuentas al poder donde quiera que éste se encuentre. El poder económico, el poder político, el poder religioso. Estos poderes que habitualmente no están acostumbrados a rendir cuentas, no les gusta, prefieren tener sus secretos bajo la sombra, que la gente no sepa, porque si la gente no sabe, entonces toman decisiones equivocadas, los pueden engañar, los pueden engatusar, de diferentes maneras, repito, de manera económica, política o religiosa. Y me parece que la rendición de cuentas es un mecanismo que en este momento en el mundo está en una grave crisis. Estamos ante una ola de opacidad aún más que ha aumentado, que ha empeorado con el contexto del COVID, del coronavirus. Tú sabes que muchos gobiernos ocultan la información de lo que realmente sucede, tanto a nivel de salud como a nivel económico, a nivel político, a nivel de narcotráfico, a nivel de crimen. Y me parece que los periodistas hoy tenemos un gran reto de independientemente, de superar además todos los miedos que habitualmente los periodistas tenemos que superar en México, pues también superar esta barrera de la epidemia y que eso no sea un pretexto o una excusa para no cumplir nuestro trabajo y servir a los mexicanos para que tengan la información en tiempo justo, en tiempo real, una información acuciosa, documentada, que les permite tomar las decisiones. Ya las decisiones que cada persona quiera tomar, esa es su libertad. Pero no hay libertad si no se sabe la verdad. No hay libertad si no se tiene información.